Es feliz que tu mirada no sabe de ti No tiene caso continuar así Si no mirabas es mejor para ti Desde ese tiempo nada es igual Desde ese mismo aire tendrás la de sal En que mi Dios te pondría a jurar Tanto te quise y te leo Todavía no hay nada A Dios, amor, me doy en ti Esta vez para siempre No me quise tanto atrás porque sería fatal A Dios, amor, me doy en ti En la voz de tu vida Lo dije siempre, no te lo hiciste No te lo hiciste, no te lo hiciste No te lo hiciste, no te lo hiciste No era igual, no era de anima y en la casa Entre mi Dios se podía morar Cuando te quise y te quiero morir Salud, amor, Señor, y de ti Y esta vez para siempre Ven y más detrás porque me dice Adiós, amor, ven y más detrás porque me encanta Como me dejaste verte, me destina la única vez Porque me pagaste Porque me pagaste Porque me pagaste Muchas gracias Bravo 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 Bravo